Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno a hacer la revisión de la figura de Strom o Tormenta que pertenece a la serie que conmemora los 80 años de Marvel Comics y que fue lanzada en el año 2019 y bueno pues aquí con este look de los años 90's, tanto de los personajes y ahora vamos a ver lo que es su blister o su caja aquí está la burbuja, el arte vean muy noventero y aquí dice rayo poderoso, o sea es decir que trae eso como accesorio aquí el logotipo de un Cane X-Men, la advertencia de asfixia, la edad para 4 años, acá vemos en la esquinita el logotipo de Hasbro en la parte, bueno acá también el nombre de la figura y aquí les repito lo que trae acá atrás vemos el resto de la serie, la figura en 3 colores, es decir blanco, negro y el fondo azul y la descripción le dice tormenta tiene el increíble poder mutante de controlar el clima con una rápida orden mental, tormenta puede crear una simple lluvia de verano o un devastador huracán con tan solo levantar sus brazos, ella puede hacer que el viento la lleve donde quiera ahí está, ahí el código de barras y ya está aquí vemos otra vez el logotipo de un Cane X-Men bueno, pues esta que es la que para muchos es la mejor figura de la de la, pues de la serie, claro es excelente figura, yo no digo que no sin embargo a mi me sigue pareciendo mejor figura pues el samurái de plata, pero bueno, esta también es muy muy buena figura vamos a ver cuánto mide tormenta ok, mide poquito más de los 15 centímetros casi 15 centímetros y medio ahí la podemos ver vamos a ver las circunstancias, su cabeza puede ser para abajo para arriba, pues prácticamente nada, porque se estaba con el cabello y también girarla se podría, pero es una lata por el cabello, sin embargo, pues está así genial el hombro puede hacerse hasta ahí, hasta donde está y se puede hacer hacia abajo tiene un punto de articulación en sus codos y este la podemos girar pero ahorita por cuestiones de, pues su capa, vean ahí se puede girar ahí está, ya vieron, se puede girar ahí está, también las muñecas las podemos girar y se puede hacer hacia los lados trae esta como tela este con una aplicación de pintura en amarillo que es como parte de su uniforme que le hace lucir bastante bien sus sombreras también son un poquito flexibles y tienen ahí símbolo de los X-Men que se ve muy muy bien aquí vemos su pecho que se puede hacer hacia los lados se puede hacer un poquito para atrás, un poquito para adelante y también puede retar 360 no tiene ninguna articulación en la cintura se puede hacer así el rango de abertura de piernas podemos hacerla un poquito para adelante y prácticamente nada para atrás así es este molde 360 sus muslos sus rodillas tienen doble punto de articulación no tiene articulación en la pantorrilla y su pie se puede hacer hacia abajo hacia arriba y un poquito hacia los lados para acomodarla pues aquí pueden ver esta figura vemos ahí la cara que creo que es pues bastante bastante genial es lo mejor ahí vemos sus aretes, un relámpago ok con un relámpago está muy muy bonita esta figura por algo es la figura más buscada y acaparada de la serie vamos a ponerla aquí a ver si la figura permite que no se esté cayendo está como muy pesada por el cabello por el plástico que ocuparon para la cabeza y pues cuesta un poquito ponerla de pie porque sus articulaciones en la rodilla están un poquito débiles por, les repito, por el tamaño de la figura pero bueno, vamos a vamos a, esperemos que se deje revisar esta figura bueno fíjense, en toda la figura ahora sí, desde de los pies hasta el cuello su plástico es un plástico blanco aperlado le repito aperlado porque no es blanco, blanco, blanco sino se alcanza a ver como un color blanco brilloso su capa está hecha de tela en la parte de atrás con aplicación de pintura en amarillo trae como accesorios extra trae estos relámpagos que ahorita se los ponemos en las manos que ya conocemos estos simuladores de relámpago que traen varias figuras que tienen que ver con poderes eléctricos o de clima ok y bueno su cabello es un plástico en color blanco y tiene alguna aplicación de pintura en gris su cara es toda en color moreno y pues los dos símbolos de X adelante esta es una aplicación de pintura en color rojo con negro y todo lo que ven ustedes en amarillo aquí es una aplicación de pintura ok así es como esta figura luce y se ve bueno vamos a ver las figuras antecesoras a esta para que puedan ustedes ver un comparativo pues de esta figura y miren aquí está la figura en pues anterior de Toy Biz por decirlo así esta es de la serie de X-Men Classics es la figura variante de de la línea de pues de Toy Biz no aquí está no es que esta sea mala figura pero bueno la verdad es muy superior la figura de Hasbro no no hay más que que decirles no si quieren al final del video les voy a dejar en un recuadro donde reviso esta figura para que puedan ver a detalle esas revisiones ok bueno y la figura anterior a esta figura de es esta de acá que tenemos a Tormenta con un look eh con peinado muy cano una expresión como de sonrisa como más punk y vean sus aretes pues en un amarillo más brillante ok aquí está por supuesto que vamos a hacer se debe de poder pero espero no no lastimar la articulación a ver déjenme ahí está vamos a ver si podemos ahí está vean si se puede vean como ustedes decidan que se ve más queda un poquito floja la cabeza pero ahí vean se ve bien y por supuesto en esta de acá pues se puede poner esta cabeza y ustedes las dudas se ven bien las dos pero como es en los cómics pues ya sabemos que esta con estilo moicano va en esta y esta con su estilo así va así ok ahí está y esta que es la figura como más difícil de conseguir de tormenta es una combinación pues de las digamos que de las dos esta es de la serie para armar a jubile o jubile y aquí está esta figura que a mí me sigue pareciendo excelente figura hermosa esta pero les repito esta esta blanca que ven aquí la verdad es que no le no le pide nada no no les pide nada pero bueno eso es lo que yo les quería enseñar pues bueno amigos aquí está esta figura de tormenta y bueno creo que ya vimos porque es la más acaparada pues espero que ya les haya gustado los he detenido bueno bueno me faltó también ponerle vamos a ponerle sus relámpagos estos se atoran aquí así para que ustedes pues los pongan como quieran vamos a ponerlos aca y asi ustedes puedan pues sacarle fotos hacer lo que quieran con sus relámpagos ok pues bueno amigos ahora si pues espero que me diga les haya entretenido y sobre todo los anime a hacerse esta figura como siempre les mando el amor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones